¡Ey! ¡Buenos días minuteros! ¿Cómo estáis? ¡Cuánta luz! Esto del aro de luz no ha sido lo muy de idea. ¡Buenos días! Hoy es domingo y iba a decir que vengo a terminar el vídeo, pero más bien vengo a empezarlo, porque es que creo que no hice nada tampoco. No recuerdo la última vez que cogí la cámara. O sea, pero había un par de platos que hice en la freidora de aire que gratiné algo. Hay unos guisantes con garbanzos y potón que me hice en el microondas. Eso es todo lo que he grabado esta semana. He grabado muy poco. Voy a hacer unos macarrones muy sencillos, pero los vamos a gratinar en la freidora de aire. Que los vamos a hacer con tomate y azúcar. Un plato por persona. Lo ponemos el agua hirviendo. Y una hojita de nadel. ¡Qué torcillos les he puesto! Y la salsa la voy a hacer aquí también, o sea que me voy a esperar a que estén hechos. Ahora lo compro otros, solo compro estos. Y son los de tres minutos del carrezol y ya te digo. Yo les dejo cinco, pues porque aquí no les gusta al dente. A tres minutos ya te quedan al dente. Pero para que queden como les gusta a mi gente, cinco minutillos y ya está. A la misma cazuela ponemos un poquito de aceite de oliva. Ponemos las tres latas. De atún. Y el tomatecito. Un poquito de sal. Y un poquito de sal. Y un poquito de orégano. Un poquito de vino blanco. Que siempre queda rico. La vida que hemos hecho la apagamos. Apagamos el fuego. Ponemos los macarrones. Y lo dejo así un minuquillo en la litro, pero con la litro apagada. Vamos con la bechamel. Una cucharadita de mantequilla. Bueno, este ya está. Precura que no quede nada. Ponemos una cucharada de harina. Un poquito más. Y la cocinamos un poquito. Vamos a ponerla de leche. Un poquito de nuez moscada. Obviamente, un poquito de sal. Entonces, los voy a gratinar en la fridola de aire. Obviamente, cuando yo los gratino en el horno, pues pongo el pírex. Pero mi pírex es grande, ¿vale? Mi mantefa de horno es grande. Entonces no me cabe en fin las fridolas. Y tampoco lo voy a gratinar plato por plato, porque entonces no puedo tirar la vida. Esto, pues suelen venir tres moldes. Y pues no vale ni un euro. Y suelen venir, pues eso, tres, cinco, depende del tamaño. Entonces, yo creo que este cabe bien en mi freidora. Para que quede en medio bien, lo haremos en dos veces. Para que la bechamel se mezcle. Normalmente los pongo siempre por arriba nada más. Pero la última vez los mezclé quedaron más ricos. Mientras, vamos a precalentar esta cosa, que nunca me acuerdo que hay que precalentarla. Ponemos bien de queso. Cuando vas a gratinar, bien de queso. Vamos a poner esto sin quemarnos. Le voy a bajar el tiempo. Yo no creo que tarde ni 10 minutos. Y la temperatura también. Ya vamos a bajar a 165. No se lo voy a poner a 200, ¿no? El otro día casi que me la quemo. Me han pasado cinco minutos. ¡Uh! Más de cinco minutos no lo dejes, ¿no? Porque ya se quema. Ay, 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 ay. Cogemos y metemos este con los cinco minutos restantes. Acabamos de gratinar este. ¿Qué te parece? ¿Cómo ha quedado? Chachi, ¿no? Gratina, gratina. Va muy bien. La freyadora de aire. Bueno, ya os lo enseñé el otro día que me gratinó la lasaña, pero era congelada. Ya os dije que seguramente si tú haces esto, o sea, si no es congelado, que tardaría menos en gratinar. Y efectivamente en cinco minutillos te tiene gratinados los macarrones. Oye, pues muy guay. Bonito presencial. Pues no sé si lo voy a poder sacar así, no creo. Sí, sí, sí. Ah, ah, ah. Bueno, a poco quedan cero. Quedan lo más entero posible, sí. Bueno, los macarrones quedan tal que así. Y está muy bueno porque lleva bechamel, atún y tomate frito. Y además pues lo gratinas aquí en la cosa esta. Y te ahorras de poner el horno. Y la comida me la voy a hacer en el microondas. Ni freidora de aire, ni cazuela ni nada. Tengo que comprar, que he visto que está esto, pero en plan olla con su tapa y todo. Primero un chorrito de aceite y un poquito de potón, potón del Carrefour. Así, lo único que he hecho ha sido cortarlo en trocitos, eh, no le he hecho nada más. Entonces se moje bien en el aceite y le ponemos un poquito de sal. Lo metes al microondas. Cinco minutillos. Lo peor del pescado, el olor. Bueno, ya tenemos aquí el potón y ahora le ponemos unos guisantes. Así, directamente. Y ponemos en el microondas otros cinco minutos. ¡Uuuh, que quema! Por último, le ponemos un poquito de pimentón, mentón dulce, picante si tu estómago lo soporta, y ajo polvo. Y por último, unos garbanzos. Yo los tengo cocidos. Y ya está. Cinco minutillos más al microondas. Y ya lo tienes. Un rico plato nutritivo de potón con garbanzos y guisantes. Y ya por último, lo puedes omitir este paso, pero pues siempre te da un gustito más bueno, el aceite de trufa blanca. Ahora sí, ya está. Me voy a comer. ¿Qué aprovecho si estáis comiendo, cenando, desayunando, merendando o a la hora que me estéis viendo? Mira a mi bebé, como le gusta su mantita. Le he montado el parque de atracciones. Más o menos casi cada día lo saco un rato porque pues la jaula es así, de chiquita. Y aquí pues tiene todo este sitio para correr, que mi marido me ha traído unas maderas, ya las enseñaré, que me va a hacer un parque grande, del tamaño de mi cama, dice. No sé. Pues eso, lo saco un ratito para que esté aquí, porque con la bola, o sea, lo saco menos. Porque eso de que se vaya dando golpes con las paredes, pues no, no me llama la atención. ¡Ey! Me acaba de llegar el micro Amazon. Se porta, se porta. Bueno, se porta, me dijo que me iba a llegar ayer. Cuando me lo compré me dijeron que me iba a llegar el domingo. Y ayer domingo me dijeron que me iba a llegar hoy. ¡Cookie! Ven aquí, ¿dónde vas? Se está metiendo por el rincón. Entonces iba a comprar un inalámbrico, pero tú, para mi móvil no hay ningún inalámbrico por menos de 100 pavos. De una porra. Así que he comprado este, que las reviews decían que iba muy bien. Y más que nada también es que tenía un cable de 6 metros. Y como yo gesticulo mucho, pues para no tirarlo. Y entonces, pues no sé. Ahora, mira, viene con esta bolsita súper mona. Y trae esta clavijota. Pues que no sepa qué servirá. Y trae esta clavijita también. Y pues esto. Y espero no tener que comprarle nada. Esto. Pues lo tendrás que meter aquí. Así. Mira qué mono para recoger el cable y todo. Oye, qué bien tú. Dice alguna inscripción. Tengo que hacer algo. Que ponería esta non-replacing de batería. Ah, que va con batería. No me jodas. Y no trae la batería. Ah, sí. Oh, qué susto. Bueno, espero que funcione. Entonces, ya tiene su batería. El micro está aquí y ya está enchufado. Funciona. Déjame ver. A esta distancia. Funcionas, funcionas. Así cerca. Probando, probando. Un, dos, tres. Cookie, ven aquí. Sal de ahí, anda. Al final se hará daño. Pues eso. Probando, probando. Un, dos, tres. Esto es con el micro nuevo. Que no sé si se notará la diferencia. Ahora le vamos a quitar el micro. Y seguimos probando. Esto es sin el micro. A la misma distancia. Sin el micro. Así que ahora no me podéis decir que no me oís. Ahora me oiréis perfectamente. Oiréis hasta el latido de mi corazón. Ey, bicho. Enseñales cómo subes. Mira. Mira cómo sube. Mira cómo sube. Cómo escala mi bebé con su mami. Porque no le gusta estar ahí solito. Ahí está. Vaya otro mundo por ahí. Le gusta más estar aquí arriba, ¿verdad? Pero Polito es mi niño, por Dios. ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí con mami, ¿verdad? No. No, a él le gusta irse para allá. Porque tengo un montón de cosas encima de la cama, ¿verdad? Y oí eso. A comprar nada, dos chorradas. Porque el otro día en el Carrefour no tenían peras. No, aquí no se puede estar sin peras y sin manzanas no podemos estar. Entonces he ido a la frutería a ver si tenían peras. Es peras que estaban a 1,49 en fin a la pera conferencia. Y las manzanas me quedo 2 o 3 nada más. A ver, yo tengo unas pocas en el frutero. Pero lo que pasa es que están muy verdes. Las del frutero digo, voy a ver si encuentro de estas amarillitas. Pero no tenían así muy buena pinta. Así que me he traído 3 o 4 para hoy, toda la mañana. Y ya me preocuparé. Ayer he tenido unas morcillitas también. He ido a Albonaria. ¿Por qué he ido a Albonaria? Ah, porque quería el café. El café que a ellos les gusta es o el del Mercadona o el del Bonaria. Y ayer no tenía ganas de ir al Mercadona. Que tenía que haber ido porque no tengo quinto de verano. Ahora lo tengo que pedir en Amazon. Pero ayer no tenía ganas de salir, entonces no fui a Mercadona. Y pues eso, solo lo tiene el Bonaria. El Mercadona hoy está cerrado los domingos aquí. El Mercadona es el único supermercado que no abre. Entonces, pues lo he traído de ahí, que es este, de cereales. O con esta luz no se ve nada. Bueno, esto de cereales. Entonces, que es como el eco, pero en versión barata. Entonces, ahí vale 1,49. Les gusta bastante. Así que aprovechame que yo dos. Porque, chica, esto se acaba. No sé si es que yo le pongo demasiado, creo. Pero se acaba enseguida. Y unas morcillitas. Estas valen un euro. Y me gustan mucho. Estas morcillas son de arroz y cebolla. Y estas así abiertas, pasadas a la plancha. Yo las uso para la comida, ¿no? Le pongo una en cada guiso. Pero a veces dices tú, no sé de qué hacerme el bocadillo hoy. Pues partes esto, lo abres. Y lo pasas por la plancha y está buenísima. Ah, yo he traído platos. Yo te digo, estoy en desmotivación total y no cocino. Oye, que cocino todos los días, ¿vale? Yo hago comida y cena todos los días de la semana. Así que por un día que no cocine no pasa nada. Así que he comprado unas habitas que de todas maneras a mi papá cuando voy a Albonaria quiere que le traiga habitas porque le gustan mucho las habitas de ahí. Yo me he cogido unas albóndigas mar y montaña que está muy bueno. Este lleva calamares y tal. Está muy rico. Y también he traído una tortilla. Una tortilla con cebolla. Es de las que menos me gusta. A mí Albonaria me encanta. Sabéis que me gusta mucho comprar a Albonaria. Pero la tortilla de patatas y todo lo que es así hecho, todos los platitos del Albonaria están muy buenos. Pero las tortillas de patatas no le acaban de pillar el punto. Entonces, pues a mí la que más me gusta sigue siendo la del día. Pero vaya, he cogido esta. Ah, yo he pedido esto. Necesitaba estropazos. Pero voy a probar esto. Que no sé, no lo he probado en la vida. Pero me ha hecho gracia. Esto es barato, como 40. Y lo llevamos a probar esto. Rizo vacilla. Ahí van dos. Qué bueno. Es como una esponja. Uy, no sé yo esto. ¿Te quieres decir que esto para los platos estira bien? No lo sé. Voy buscando, he estado viendo unos vídeos de niñas coreanas que utilizan... ¿Sabes cómo las esponjas estas vegetales? Que hay que parecen... Que parecen cuerda, estropajo, esparto, ¿vale? Pues así, no sé cómo se llama. No me acuerdo cómo decía la muchacha. Entonces se compra una grande, ¿vale? Que es natural, pues lo he visto. Y la voy a cortar dos cachitos para pegar los platos y todo eso. Tengo que mirar a ver dónde lo puedo encontrar. Ah, yo he comprado un patente de magdalena. De 90. 90 céltimos. 300 gramos. Lo que compré es que no tengo ni una para mañana. Y ahora mismo no te la van a poner no hacer magdalena. Entonces mañana ya la salí. Pero para mañana para el desayuno... Hay mozzarella porque vamos a gratinar algo, pero no sé qué es. He dicho mi marido y yo, lo vamos a gratinar, pero vamos, no sé lo que es, pero que siempre es bueno tener queso. Y ahí tienes la mozzarella esta, que es la que me gusta, y ya está. Y en cuanto a lo del perro... Uff, qué complicado, de verdad. Yo no pensé que eso fuera tan difícil. La protectora de aquí, que mal se ve, ¿no? Para tener un aro de luz, coño. Se veía mejor cuando yo le daba la lucecita de aquí y ya está. La protectora de aquí está cerrada. Por lo visto no tenía licencias o no sé qué, alguna cosa de esas. Entonces, pues está cerrada. Y he estado mirando otras que hay cerca. Y primero que son perros grandes. Que no digo yo que no se puedan tener en un piso los perros grandes. Pero yo no quiero un perro grande, yo quiero un perro chiquito. ¿Vale? No quiero un perro grande. No tengo ningún motivo. No te puedo decir por esto, por aquello. No, simplemente no quiero un perro grande. Quiero un perro pequeño, ¿vale? Ni siquiera mediano. Quiero un perro pequeño. Y entonces, pues la mayoría son perros grandes. Y luego para adoptar un perro chiquilla, primero tienes que ir. Te tienen que hacer una entrevista, ¿vale? Para ver si estás capacitado para cuidar del perro o no. Después vienen y hacen entrevistas a la gente con la que vives. Pues no sé, para ver si están capacitados para ayudarte a cuidar del perro. Tienen que ver la casa donde va a estar el perro para ver si está en condiciones la casa y tal. Y yo me pregunto, ¿cómo es que hay tanto perro con problemas? Es que no lo entiendo. Si tan bien está estructurado esto, ¿sabes? Si tan pendientes están de todos, ¿cómo es que hay tanto perro con problemas? No lo sé, porque he estado viendo un listado de todos los perros que hay en adopción. Y todos provienen, o sea, son perros con problemas, ¿vale? O sea, no que tengan ellos problemas, sino que han tenido problemas. Vienen de sitios de maltrato, de abandono. Y entonces te dicen, pues este, pues ha venido de esto. Te cuenta un poquito la historia, ¿no? Que te deprimes, ¿vale? Si ha venido una protectora de animales, te deprimes. Porque cada historia es más triste todavía que la anterior. Entonces te explica un poquito lo que le ha pasado al pobre animal, ¿no? Ellos te especifican más o menos para qué es apto o no el perro contigo, ¿vale? O sea, si tienes niños, si tienes otros animales, si sabe pasear con correa o si no le gusta, lo que le gusta, lo que no le gusta, si es agresivo, si no, si no. Quiero decir que todos los que yo he visto son perros con problemas. Entonces, quizás no sea yo tan buena persona como yo pensaba, pero no quiero un perro con problemas. Llevo toda mi puta vida haciendo de enfermera para unos o para otros, ¿vale? Entonces, por una vez en la vida, quisiera tener... Ocuparme, sí, ocuparme. Obviamente, si tú tienes un perro, te tienes que ocupar. Pero una cosa es ocuparse y otra es preocuparse. Entonces, por una vez en la vida, me gustaría no tener que hacer de enfermera y menos de un perro. Entonces, llamadme mala persona, si queréis, pero no quiero un perro con problemas, ¿vale? No necesito más problemas en mi vida. Bueno, eso es lo que... Ya hablaremos cuando esté más animada. Os dejo las dos recetas y ya está. No sé, pues esta semana si hago algo, pues no sé, porque no tenía pensado hacer nada. Quería hacer, os dije que iba a comprar una estantería para la habitación y entonces he pensado yo en hacerlo yo, ¿no? Por hacer algo distinto. Entonces, hacer manualidades también. Y entonces quería hacer yo la estantería colgante de macramé, pero chica, he ido a mirar... He entrado en un chino, en un chino. Porque es que por aquí tampoco hay donde comprarlo. En cualquier caso me van a cobrar los gastos de envío por internet y me va a salir más caro. Entonces he estado mirando en los chinos a ver la cuerdecita del macramé para hacer eso. 5,50. 5,50 me cuesta un rollito para hacer eso. Voy a necesitar pues tres o cuatro rollos, ¿vale? Y la estantería hecha me cuesta seis euros. Es que a mí me hacen gracia las manualidades. Yo siempre os lo he dicho. Cuando he querido hacer algo de manualidades, he visto vídeos y entonces la gente dice vamos a hacer esto reciclado. Pero empiezan a sacar, yo es que no sé, si a vosotras también os pasa, pero vosotros tenéis la casa llena de madera, de cuerdas, de tela... Empiezan a sacar cosas para hacer cualquier manualidad y tienen de todo. Tienen cuerdas, tienen pegamento, tienen silicona, tienen de todo para hacer. Yo ahora mismo quiero hacer, pues yo tengo que comprar las maderas y tengo que comprar la cuerda y tengo que comprar las bolitas, me lo tengo que comprar todo. Yo no tengo ese tipo de cosas en mi casa. No sé la gente cómo lo hace. Pero no, creo que me voy a entrar en China y me la voy a comprar porque me cuesta seis pagos y ahora me voy a gastar yo 15 euros en chorradita para hacer la... esto. ¿A qué venía lo de la estantería? ¿Por qué os he dicho lo de la estantería? Ah, por eso, porque... Pues eso, que no sé, no tengo pensado hacer nada esta semana. No tengo ganas de hacer vídeos de limpieza, de verdad, que no creo que motive a nadie. Más bien necesito yo la motivación para ponerme a limpiar. Entonces, me aburren los vídeos de limpieza. Es que me han aburrido siempre. He hecho unos cuantos porque la gente me lo ha pedido, pero es que me aburren. De verdad, las recetas que tengo pensadas esta semana son las comidas de siempre. Quizás a mitad de semana, cuando haga las algodillas del Mercadona, pues quizás eso es lo grave, pero lo demás es lo normal de siempre. No tengo pensado salir a comprar ni hacer nada. Entonces, no sé si grabaré esta semana, la verdad. Porque, pues ya te digo, estoy desmotivada totalmente. No para el canal, sino para la vida en general. Estoy totalmente desmotivada. Entonces, no sé, no sé. El aro de luz creo que lo voy a tirar a la basura porque no me gusta como graba. Graba peor que sin el aro de luz. Y tengo que tenerlo enchufado. Tengo que quitar el USB, entonces tengo que quitar el cargador de mi móvil y ponerlo aquí. Y cuando yo lo tengo allí, los dos puestecitos, no os lo he enseñado, ¿verdad? He puesto las dos cosas que me compré en Chile. Las he puesto al lado del enchufe. Y entonces tengo los dos. Porque yo tengo que tener dos cargadores diferentes. Porque el móvil, el Xiaomi, no sé qué modelo es, el último móvil que tengo. Y lleva un cargador especial que no se adapta a los demás móviles. Entonces tengo que tener todos. Y los tengo allí puestos. Entonces cada vez que pongo el aro de luz tengo que quitar uno, quitarle el cablecito. Bueno, es una tontería, pero tengo que tenerlo para arriba y para abajo. Y total, tampoco se nota la diferencia, ¿verdad? Yo creo que graba... Mira, esto es con el aro de luz, ¿vale? Ahora no sé si ha cogido también demasiada luz. Es que no llevo las gafas. Pero esto es sin el aro de luz. Entonces yo diría que graba mejor sin el aro de luz, ¿no? No lo sé. Pero aparte de que es súper incómodo tener eso ahí, sí, yo creo que sí. De todas maneras, mañana probaré a grabar a ver con el Xiaomi, con el nuevo que tengo. A ver si graba mejor que este. Es más moderno. Entonces seguramente la cámara tendrá más píxeles de esos. Y grabará mejor, digo yo, no lo sé. Esto... Nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero mucho. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!